Grupo Cero Televisión Bienvenidos y bienvenidas, seguimos aquí en el Teatrillo Grupo Cero, la programación de Grupo Cero Televisión, disfrutando de esta tarde de sábado desde Madrid, España, y ahora toca el turno al tango argentino desde Andalucía, directamente desde Andalucía aquí en Madrid para todos vosotros. Y esto del tango, vamos a ver, la tradición argentina y uruguaya del tango, hoy que es conocida en el mundo entero, nació en la cuenca del Río de la Plata, entre las clases populares de las ciudades Buenos Aires y Montevideo. En esta región, donde se mezclan los emigrantes europeos, los descendientes de esclavos africanos y pueblos criollos, se produjo una amalgama de costumbres, creencias y ritos que se transformó en una identidad cultural específica. Entre las expresiones más características de esta identidad figuran la música, la danza y la poesía del tango, que son a la vez una encarnación y un vector de la diversidad y del diálogo cultural. Mi noche triste es el primer tango-canción entre 1917 y 1927, escrito por Eduardo Visconti. Es el primer tango-canción con letra argumental criolla y ciudadana que marcó una etapa trascendental en la música popular. Muchas de las letras de sus canciones en tango están escritas en un argot local que se llama lunfardo y suelen expresar las emociones y tristezas que sienten los hombres y las mujeres del pueblo, especialmente sobre las cosas del amor. En 1996, Argentina declaró al tango como parte integrante de su patrimonio cultural. Pero en 2009, a petición desde las ciudades de Buenos Aires y Montevideo, la UNESCO lo declaró patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y vamos a comenzar hoy con un tango de letra de Miguel Oscar Menasa que se titula Estoy enamorada. Acompáñenme y apréndesela. Que lo cantemos todos poco a poco. Estoy enamorada. Estoy enamorada de mí mismo y del mundo en menor grado ya que la verdad nos dice que el mundo viene cojeando Estoy enamorada de mí mismo y de las flores en menor grado Ya que, aunque bella y distinta marchita muere en mis manos Estoy enamorada de mí mismo y de mi ley en menor grado ya que políticamente está meando fuera de tarro Estoy enamorada de mí mismo y de mi ley en menor grado Ya que mis versos Ya que mis versos le han dado vida y ella la pobre ama mis labios Estoy enamorada de mí mismo y de las flores en menor grado Ya que, aunque bella y distinta marchita muere en mis manos Estoy enamorada de mí mismo y de ayuso en menor grado Ya que políticamente está meando fuera del tarro Está meando fuera del tarro Está meando Está meando fuera del tarro ¡Bravo! Mucha actualidad y nos vamos a otra letra de tango que se llama El último guapo Y cada uno que le ponga el nombre propio que le corresponda a cada uno Con el fungí tirado sobre un ojo y un amago de tango al andar Se enamoró sobrado de riojo El último guapo venerá al arrabar Entrará por la calle angostita Y al pasar junto al viejo portón Y al pasar junto al viejo portón sin barapa que vuelva la cita La piba que es dueña de su corazón El farolito perdido El callejón El callejón sin salida El callejón sin salida Y el conventillo florido Saldrán del olvido de nuevo a la vida El almacén de los curvas La luna sobre un buñal Una caricia y un beso Serán el regreso del viejo arrabar Con un fuelle que es pura retombo Y dos violas hincheando el costado Otra vez del antiguo bailongo El último guapo Se la alegría Jugará con desprecio su vida Con el sol de un florido percal Y se irá sin llevar ni una herida El último guapo El viejo arrabar El farolito perdido El callejón sin salida Y el conventillo florido Saldrán del olvido de nuevo a la vida El almacén de los curvas La luna sobre un buñal Una caricia y un beso Serán el regreso del viejo arrabar Muchas gracias Muchas gracias Y a veces uno tiene tantas experiencias que dice Que me van a hablar de amor Hombre Amé Letra de Homero Espósito y Música De Héctor Stamponi Un tango del 1946 Yo he vivido dando tumbos Rodando por el mundo Y haciéndome el destino Y en los charcos del camino La experiencia me ha enseñado Por batear Porque yo Comprendo que en la vida Se atinidan los zapatos A un tanto de rodillas Por eso Me están sobrando los consejos Que las cosas del amor Aunque tenga que aprender Nadie sabe más que yo Llevándome siempre en amores Llevándome siempre en amores Que me van a hablar de amor Si ayer la quise ¿Qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Era Eran sus ojos de cielo Y la ancla más linda Que ataba mis sueños Era mi amor Pero un día Se fue de mis cosas Y entro a ser recuerdo Después de mil amores Después de mil amores Que me van a hablar de amor Muchas veces el invierno Me echo desde la ausencia La soga del recuerdo Pero siempre me he soltado Como un potro mal domado Por mañana y pobre Que yo Que anduve enamorado Rompí como una rosa Las cosas del pasado Y ahora Estoy rodando en otra aurora No me expliquen el amor Que aunque tenga que aprender Nadie sabe más que yo Yo anduve siempre en amores Que me van a hablar de amor Muy bien Bravo Bravo Muchas gracias Y ahora una un poco Melancólica Del recuerdo Pero que todos nos podemos ver reflejados Porque, bueno, la vida es así Tres amigos Menos así La vida te lo da Y te lo quita todo De mis páginas vividas Siempre llevo un buen recuerdo La emoción no las olvido Pasa el tiempo y más me acuerdo Tres amigos Tres amigos Siempre fuimos En aquella juventud Era el trío más mentado Que pudo haber caminado Por esas calles de azul ¿Dónde andarás, Pancho Acida? ¿Dónde andarás, Balmaceda? Yo los espero en la esquina De Suárez y Mecochea Hoy Ninguno pude a mi cita Ya Mi vida toma el desvío Hoy La vieja guardia me grita ¿Quién Ha dispersado aquel trío? Pero yo igual Lo recuerdo Estos amigos De ayer Una vez allá en portones Me salvaron de la muerte Nunca faltan encontrones Cuando un pobre se divierte Y otra vez allá en barracas Esa deuda les pagué Siempre juntos nos veían Esa amistad nos tenía Cuando siempre a los tres ¿Dónde andarás, Pancho Acida? ¿Dónde andarás, Balmaceda? Yo los espero en la esquina De Suárez y Mecochea Hoy Hoy Ninguno acude a mi cita Ya Mi vida toma el desvío Hoy La vieja guardia me grita ¿Quién Ha dispersado aquel trío? Pero yo igual No recuerdo Mis dos amigos De ayer ¡Bravo! 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 ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Muy emotiva! Canción Tango Y nos vamos a otra Más de la calle Más de consejos De esto que nos da el tango ¡Suerte loca! Que se van a creer que es la suerte Vamos a ver lo que nos dice aquí Este que bien entiende La suerte En el naipe del vi Para ganar La carta de la boca Y a mi lado oigo decir Que es porque estoy con una suerte loca Al saber le llaman suerte Al saber le llaman suerte Y lo aprendí viendo a trompearme Y ahora solo han de coparme Cuando banquen con la muerte En el naipe del vi Para ganar Para ganar Primero perdí Yo también entré a jugar Confiado en la ceguera de la paz Y luego vi Que todo era mentir Y el capital en manos del masculino No me crees Te pierde la emoción Qué fe tenés No ves que no acertás Que si apuntas a carta de ilusión Son de dolor Las cartas que se dan No me pides Si me ves Acercador Pues soy el desengaño Y si ciego así perdés Es que tenés Lo lindo veinte años El tapete es la esperanza Y a pesar de lo aprendido Si me dan lo que he perdido Vuelve a unirme la confianza Suerte lo que es conservar Una ilusión en tanto penario También entré a jugar Confiado en la ceguera de la paz Y luego vi Que todo era mentir Y el capital en manos del masculino No me crees Te pierde el corazón Qué fe tenés No ves que no acertás Que si apuntas a carta de ilusión Son de dolor Son de dolor las cartas que se dan En el naipe del mil Va a ganar Primero feliz En el naipe del mil ¡Bravo! Gracias, muchas gracias Y nos vamos a una milonga Aquí nos imaginamos a Virginia Valdominos Bailándola Azúcar Pimienta Y sal Una milonga Con buenos ingredientes Bueno, puede bailar Norma Que es buena bailadora Y bailarina De más de un... Sí, ahí lo vi ¿Eh? Ahí lo pillé Súper divertidos los dos chicos Las quiero porque ella es así Y con su corazón de niño Le gusta lo mismo que a mí El café y el cigarrillo Sentarse en la mesa o en un bar O sin plata caminar Así como es Retrina y angelical Así como es Azúcar, tienda y sal La quiero así Con su cara de muñeca La quiero así Con su cabecita hueca La quiero así Con su sueño de papel Y aunque siempre está en la luna No la cambio por ninguna Yo la siento como el sol en la piel Soy feliz a mi manera Y me gusta que me quiera así como es La quiero así La quiero difícil como es Con su mundo diferente Que importa su mundo al revés Sin que cambie fácilmente Tampoco lo que hablen de mí Porque yo la quiero así Así como es Retrina y angelical Así como es Así como es Azúcar, tienda y sal La quiero así Con su cara de muñeca La quiero así Con su cabecita hueca La quiero así Con su sueño de papel Y aunque siempre está en la luna No la cambio por ninguna Yo la siento como el sol en la piel In again Soy feliz a mi manera Y me gusta que me quiera Así como es Como el sol en la piel Si feliz a mi manera Y me gusta que me quiera Si como es Como el sol en la piel Y me gusta que me quiera Así como es Así como es Azúcar, pimienta y sal Azúcar, pimienta y sal Azúcar, pimienta y sal Azúcar, pimienta y sal Y ahora nos vamos Al corazón de Buenos Aires Allí tal vez Yo nací y yo no lo sé Porque yo soy María De Buenos Aires De Astor Piasola, evidentemente Y Horacio Ferrer, la letra Yo soy María De Buenos Aires De Buenos Aires María no ven quién soy yo María tango, María de la naval María noche, María paso fatal María del amor De Buenos Aires Yo soy María De Buenos Aires Si en este barrio La gente pregunta Quién soy Tonto muy bien Que lo sabrán Y las hembras Que me envidiarán Y calamacho a mis pies Como un ratón En mi trompa de caer Yo soy María Yo soy María De Buenos Aires Soy la más bruja Cantando y amando También Si mando yo me provoca Te hará tatar Me cueldo fuerte la boca Te hará tatar Con diez espasmos En flor Que yo chile con mi ser Siempre me digo Dale María Cuando un misterio me viene Trepando la voz Y canto un tango Que nadie jamás cantó Y suelo un sueño Que nadie jamás miró Porque mañana soy Con el ayer Después de Yo soy María, de Buenos Aires, de Buenos Aires, María, yo soy mi ciudad. María, tango, María, de la naval, María, noche, María, pasión fatal, María, del amor, de Buenos Aires, soy yo. Calle para arriba, calle para abajo, calle para arriba, rondando su esquina. Es que me tiene loca el amor. Ah, estar allí, estar allí. Vamos a ver. Esta noche tengo ganas de buscar, de olvidar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el que dirá, ni de las cosas que hablarán, totalmente siempre hablan. Yo no pienso más que en ella todas horas, es terrible esta pasión devorador. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar mis deseos de volver. Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina. Mirando siempre tu casa, y es tu pasión que lastima, y es tu dolor que no pasa. Hasta cuando iré sorprendiendo el tormento de tu amor. Este pobre corazón que no la olvida, me las nombra con los labios de su herida. Y ahondándose sin sabor, la mariposa del dolor cruza en la noche de mi vida. Compañeros, hoy es noche de verbena, sin embargo yo no puedo con mi pena. Y al saber que ya no estás, solo y triste sin amor, me pregunto si me estás. ¿Qué te has dado vida mía, que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa, y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. ¿Hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu amor? Y nos despedimos con una pregunta, que a veces uno se plantea cuando tiene este espacio. ¿Qué tango hay que cantar? Decime, bandoneón. Y me pregunto, dime, dime, ¿qué tango hay que cantar? Una canción de Cacho Castaño, un tango de Cacho Castaño. Decime, bandoneón, ¿qué tango hay que cantar? No ves, estoy muriéndome de pena. Yo sé que en tus archivos se quedó, un tango que Garde nunca cantó. Permiso, bandoneón, tal vez, dice Colín, un beso de Cacho Castaño, para mi pena. Yo sé que con tu aliento a soledad, mi pena y mi dolor podés calmar. Que tango hay que cantar para poder seguir creyendo en el amor una vez más. Y así disimular ante la gente la pena del amor que ya no está. Que tango hay que cantar para poder seguir creyendo en el amor de Cacho Castaño. Que tango hay que cantar para poder seguir creyendo en el amor de Cacho Castaño. Yo sé que vos también lloras de amor. Tuviste un desengaño como el mío la noche en que Malena se marchó. Permiso, bandoneón, sabe me perdonar, si a todos te hecha de cual es mi pena. El beso que Malena no te dio, la noche en que a un lado te dejó. Hermano, bandoneón, está bien tan velaz. No ves que están nules mis ojeras. Apules por el frío de un amor. Amor que entre las sombras se marchó. Que tango hay que cantar para poder seguir creyendo en el amor una vez más. Y así disimular ante la gente la pena de un amor que ya no está. Que tango hay que cantar, querido bandoneón. Busquemos ese tango entre los dos. Tu pena con mi pena van del brazo. Qué lindo que se hiciera el amor. Muchísimas gracias por haber compartido estos minutos musicales. El tango argentino desde Andalucía el próximo sábado más. Ya mismo nos vamos de vacaciones pero seguimos aquí perfeccionando y trabajando. Y a continuación, queridos amigos, nos vamos con el concierto de Clemón Lunís que canta poemas de este gran poeta que tenemos aquí acompañándonos siempre, Miguel Oscar Menas. Así que enseguidita volvemos a conectar. Vayan a hacer sus cositas y tomar sus refrigerios porque nos vemos aquí. Que leemos vuestros comentarios que estamos con vosotros. Un fuerte abrazo amigos. Muchísimas gracias y hasta el próximo día. Bye bye. Los problemas de salud mental son cada día mayores. Son necesarios profesionales cualificados. Te ofrecemos una cuidada formación en psicoanálisis impartida por psicoanalistas con más de 20 años de experiencia clínica y en formación continua en la Escuela de Psicoanálisis Grupo 0. Súmate a un futuro brillante. Contacta con nosotros y reserva ya tu plaza en nuestros seminarios. Si tus miedos te paran, atrévete. Comienza tu psicoanálisis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!